y como todo gendito que estamos en un nuevo vídeo más para el canal y esta vez leo noticias de terreno por tres noticias las cuales nos dio el mismísimo portador de loki y sp el cual si no sabes dónde en la noticia es prácticamente las noticias desencuentras en el disco oficial del terraria el link trabaja en descripción para que te una directamente tanto al de terraria como a mi grupo ojo mi grupo de terraria está en la descripción del canal lo puse ahí como fijado para que prácticamente toda la gente se meta a mi disco y así más que siguiente comenzamos con la primera curiosidad la cual prácticamente así que lo que hace mención que le va a gustar más le va a gustar bastante lo que es la la 1.3 porque así que nosotros o bueno yo no nos al traducir lo que sería ese ese párrafo a español nos quiere decir que personalmente siento que lo que viene para móviles cambiará la opinión al respecto supongo que dice que él personalmente va a cambiar así que toda la opinión acerca de uno punto del móvil obviamente si va a cambiar gente porque tengan en cuenta las nuevas mecánicas los nuevos movimientos nuevos voces los nuevas mecánicas para ni la media dos veces por eso nuevas armas los ítems etcétera obviamente todo va a cambiar porque prácticamente va a ser como un terraria pc pero soportado o exportado a un dispositivo móvil lo siguiente así que si nosotros seguimos obviamente eres subo activo lo que lo que es lo que dice p no le puedo hacer preguntas porque es ahora yo no sé ni que estaba haciendo sobre lloran con las 10 todas las 10 de la mañana de méxico exactamente que está haciendo y es ahora lo que estaba editando vídeo a lo que sí estaba editando vídeo gente y otra cosa gente es que un suscriptor me pasó información muy buena la cual posiblemente la vaya a servir para aquellos que también tengan iphone o tal vez para aquellos que tienen un android de esas capacidades porque prácticamente aquí me pasó lo que la información que está en twitter oficial solamente en de restudios de twitter oficial que prácticamente un usuario una persona le preguntó a raíz le digo en pocas palabras dice como que que discutió puede aguantarme lo que serán la 1.3 pocas palabras o en este caso de las emisiones lo que serían acerca de multiplayer de que sin multiplayer se va poder jugar en un mundo con cuatro personas y lo cual le responde de restudios de que tenemos a ver lo más pronto posible tenemos muchos objetivos y muchos probadores beta impacientes aún para probarlo los dispositivos son poderos son estudios por lo que los dos cosas sean más dice le responde gracias por lo que sean las réplicas y no está esperando y luego le responde aquí está dice mi pantalla es bastante grande estará bien la interfaz de usuario para mí con lo cual de restudios de comento con un hijo y me dice debería ser hemos puesto mucho pensamiento y esfuerzo detrás de la escala wii de diferentes dispositivos que dispositivos tiene si de reforma pues tengo el de la boca 5 play y dice vale responde este caso a el clásico de 5.7 pulgadas y la relación 18,9 si se verá muy bien en tu teléfono o sea que obviamente entre más grande sea el celular mejor se va a ver en pocas palabras o en resumen así que diciendo lo que sería así que eso mire ponlo este este es el que yo tengo bueno que tal vez tendría un futuro dice mi celular remite es de 6.2 pulgadas tiene algún problema nota mi teléfono es el supongo que es el motor de la g7 poder en pocas palabras y aquí le responde dice buen teléfono te ría de ver si bien en esa pantalla dulce de 19,19 o sea que poco o sea que en pocas palabras mi dispositivo es un motor de la g6 play compárenlo con un motor de g6 g6 7 por prácticamente la misma capacidad de pantalla la misma relación y la misma así que porque las en pocas palabras así que decirlo en ahora si tiene un lenguaje así que por amador en pocas palabras y aparte de eso así que la gente es por esta ley desde que más que nada ahora sí que estar comprando información reciente pero que prácticamente es información así que es muy nueva no es una información así que ya no es que se forma la información falsa no gente se formó ser real simple interés de 4k 1080 ahora otra pregunta ahora sí que una persona disco la escena así que una pregunta pero como una aclaración dice todos los vasos van a ser grandes como mis dispositivos digamos no poseemos lo comparen el mundo en el pc con un dispositivo móvil obviamente se ve más grande empecé que el móvil ahora lo que le responde dice no sé exactamente esta traducción creo que está mal pero dice es porque el móvil actual todos los jefes han cambiado sus estadísticas o sea que las estadísticas de actualmente de la 1.2.85 con la 1.3 que se va a venir dentro de poco van a ser muy diferentes a que probablemente lo aumenten el ataque el aumento en la defensa de quitar el ataque le quiten defensa etcétera ahora sí que prácticamente eso está bien porque así que debilitas los jefes ahora sí que en pocas palabras les quitas habilidades les quitas vida obviamente a veces no es bueno que le quites vida porque prácticamente le quita la esencia principal de terraria y otra cosa gente que muchas van de quedar sorprendidos no así conozcan la wiki de terraria oficial la wiki como ya estamos gente siempre lo que wikipedia a veces no es confiable y lo que prácticamente dice que lo que la wikipedia no está mintiendo dice la wiki no ha dicho muchas cosas no ha dicho muchas cosas que no son correctas a lo largo de los años y dice prácticamente después de eso un párrafo el cual nos quiere decir sólo voy a poner eso allá afuera saque prácticamente la wiki no se está mintiendo durante muchos años bueno lo que está creando ser así que de parte de terraria desde que se creó hasta que está finalizando o sea siempre evoluciona la wiki la wikipedia suelen decir lo que es noticia falsas o fragmentos de cosas falsas para que la gente así que se atraiga y le den like a lo que es la wikipedia en este caso la de terraria y por si fuera un poco no menciona que la wikipedia no es como un servidor o una cosa oficial y eso está bien que la otra porque prácticamente dice que la wikipedia no es algo así que diríamos es real no no es real la wikipedia son cosas ahora sí que hechas por los usuarios propios de los usuarios no puede desarrollar de los usuarios y la gente son los santos y luego en consiguiente lo que nos menciona de que el móvil y el nintendo switch están avanzados hay mucho trabajo en mp obviamente me preso como que son los que sea móvil estudios o cositas así de recibir un poco palabras realmente en español en ambos ahora y los que le mencionaba gente es acerca del multiplayer lo que es mp significativamente en español multijugador local o multijugador así que sería cercano a otro jugador porque como ya digamos que también está wiki si estoy aquí en la wiki gente pero así que viendo lo que sería cosas raras acerca de la wikipedia a ver si realmente es como debería ser la wikipedia porque a veces te miente y a veces a veces no te miente y otra vez así hay gente otra cosa quiero mencionar es que prácticamente así que es otra mención acerca de lo que sea el mp multiplayer local o así que en inglés no sé cómo sigue exactamente multiplayer personal algo así se dice en inglés no me acuerdo exactamente cómo se decía en inglés multijugador local pero nos quiere nos quiere mencionar de que nadie ha dicho nada sobre el mp lo que es multiplayer local en línea para móviles con la 1.3 o sea que prácticamente no sé si esto se hace referencia a lo que sería que nadie ha dicho información acerca de multiplayer local porque yo recuerdo que hace un mes y se había hecho información obviamente no oficial bueno realmente sí fue oficial pero dando cuenta que a veces probablemente no se están mintiendo a veces no están engañando y cositas y gente ahora sí que no se quedan lo que a veces pasa pero prácticamente se crean lo que los desarrollos dicen a veces es falso no está confirmado al 100% pues digo todo lo que venga de loki y ese propio no va a hacerlo así que real a veces puede que le falle algo o o simplemente así que no diga o se confundan al momento de estar haciendo lo que sería información de la 1.3 y bueno gente hasta aquí ahora sí que van a hacer las noticias de estas fondos fueron las dos noticias recientes un dato ahora sí que un poco cortita siento que hizo falta más esencia en cuanto a noticias no sé exactamente qué están teniendo ya prácticamente ya mañana de junio primero de junio y muchos y la money porque no existe los suscriptores del mes gente no tenía tiempo para ser suscriptores del mes ahora sí que pensaba subirlo hoy pero no me alcanzó el tiempo como para subirlo así que pues por eso sí que espero ese de mayo subirlo lo que sería en junio y después de junio y metes en junio palabras y pues así gente espero les haya gustado el vídeo dejen su like y su comentario y nos vemos a la próxima y 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